Música Amigas y amigos panistas que hoy nos acompañan, agradezco enormemente sus muestras de afecto, las cuales son las que nos motivan y nos entusiasman. Hola, desde aquí les mandamos un saludo a la dirigencia nacional de nuestro partido allá en la Ciudad de México. En este evento tan especial deseo empezar mi cariño a mi esposa Karina. Es uno de los días más importantes de mi vida. Llevo motivado y comprometido a registrarme como precandidato a la gobernatura del estado de Querétaro por mi partido Acción Nacional. ¡Adiós! 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 Necesitamos ser gobernador para escuchar, para corregir, mejorar e innovar. Más de lo mismo no sirve. Necesitamos ser más transparentes, más honestos, más cercanos a la gente y más generosos. Necesitamos integrar la vocación social y económica de los 18 municipios de Querétaro a una agenda estatal para acortar la enorme desigualdad que todavía vivimos. En Querétaro ya hemos demostrado que el PAN gobierna mejor. ¡Por favor,ños! Como ven, llegamos unidos y llegamos a tiempo. Empecemos aquí. Empecemos ahora. ¡Unid! 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 Convoco a toda la militancia de mi partido sin distingos, allá afuera nos esperan las y los ciudadanos, seamos constructores de la esperanza, de la paz, de la libertad, de la igualdad y que sea el amor de Querétaro la que mueva todas las almas de nuestro Estado. A los jóvenes les pido que sea la alegría y el corazón de lo que está por venir, amigas y amigos hispanistas, el cambio está en nuestras manos, junto a ustedes estoy listo y estoy listo para seguir sirviendo a Querétaro. Muchas gracias. 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 Gracias.